Un abrazo con Ludmila Kigan, con Fabiana Castaño, desde Alfa, Libería. Estamos en vivo desde ahí. Pleno centro de la ciudad de Tandil, en la calle Pinto, a 700. Exactamente. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan? A ver, ¿cómo se las escucha? ¿Cómo están? Buen día. Pero muy bien. A Ludmila la veíamos con el barbijo. No sé, te veo un poquito más lejos, no sé cómo andará el audio por ahí. Acercate un poquito, Ludmila, ahí. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Todo bien, Ludmila? Todo bien. Bueno. La pregunta del millón es, ¿dónde está Laco? Está... Vení, vení. Está escondida abajo. Ah, apareció. Estaba trabajando también. Buen día. ¿Todo bien, señora? ¿Cómo anda usted? Acercate más, por favor, ahí al celular y sacate el barbijo, aunque sea por un minuto, si ahí están en familia. Sí, lo que pasa es que el barbijo me viene bárbaro porque me cubre la cara, que no es poca cosa. En realidad, sí. Bueno, te liberamos, te liberamos porque sé que tenés mucho trabajo. Fabiana, hablemos un poquito primero de, a ver, de la movida que significa para una librería, en realidad, el día del niño, desde cuándo se preparan, con qué material se preparan, porque hoy el libro es libro, pero también en muchos casos es juguete. Contanos un poquito de esto. Bueno, nosotros nos preparamos, en realidad, nuestro stock infantil siempre es muy completo y es importante. Todo el año estamos intentando tener todo lo nuevo, intentando tener lo mejor en el libro infantil. Sí, en realidad empezamos a reforzar un poquito más, quince días antes, más o menos. Para nosotros es uno de los días más importantes de venta, si no el más importante. Correcto. Así que bueno, estamos bien, con toda la artillería estamos. ¿Y cómo ha sido prepararse en el marco de una pandemia, digamos, lo que tiene que ver con la provisión del material, la provisión de los libros? ¿Y eso se ha visto afectado? ¿Cómo es toda la previa? Sí, la verdad que se ve afectado porque hay muchos faltantes, muchos faltantes. Los libros que son novedades, hay novedades de planeta y colecciones que son muy solicitadas por los niños están en falta. Por ejemplo, los compas, el mundo divina, de sudamericana, hay cosas que están faltando. Pero bueno, nada, intentamos reemplazarlos de alguna manera o buscar otras opciones para cubrir ese hueco que queda, ¿verdad? Bien, Ludmila o Fabiana, la que quiera, ¿cómo se organizan? Porque evidentemente la venta del Día del Niño, si bien muchas veces se concentra sobre el final, por ahí las particularidades de este año hace que ya las consultas hayan empezado antes. ¿Cómo empezaron las consultas? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué piden los papás o los abuelos para los chicos? Bueno, a ver, hay gente que todos los años se organiza y compra antes para evitar el embotellamiento dentro de los locales esos días del Día del Niño, previos al Día del Niño. Este año en particular, bueno, lo que hemos hecho sobre todo a través de redes sociales es incitar a la gente a que venga antes a la librería, sobre todo por el tema de las promociones, que por ahí esos días se junta más gente en los locales, incitarlos a que vengan antes a elegir los libros o que consulten y reserven a través de redes sociales o WhatsApp. De hecho, no sé, pero tenemos cuatro cifras con paquetes acá atrás para el fin de semana para retirar, para evitar justamente que la gente esté mucho tiempo dentro del local o que esté mucho tiempo esperando fuera también. Porque, a ver, los espacios, por más grande que sea la librería, entra determinada cantidad de gente y también hay un horario de cierre hoy que hay que respetar. Entonces intentamos, a través de las redes, sobre todo para saber si el libro está, y ya aguantarlo y no venir de gusto y estar por ahí 15, 20 minutos dentro del local. Bien, ¿y qué tipo de libro están llevando? ¿Qué tipo de artículo? Porque no solamente llevan libros, sino que hay algunos que vienen con elementos que también son especiales para los más chiquitos, ¿no? Sí, la historia es muy variada. Claro, en esta época lo que más se está vendiendo es lo que venga con actividades. Hay libros de lectura que vienen con actividades o los que son específicos de ellos, de búsqueda, los de aprestamiento escolar, en general a ellos. Y a lo que son, lo que serían en el cine, los compañeros, que se ha pagado Fabián, los compas, Lina, los youtubers están saliendo muy bien para lo que es adolescentes. Bien, como estás un poquito más lejos del celu, por ahí te escuchamos un poquito más bajo a voz, Ludmila, y le pregunto a, gracias ahí por acomodarte, le pregunto a Fabiana, digamos, ¿qué perspectiva tienen ustedes que hacen tantos años que vienen vendiendo libros, especialmente infantiles? ¿Qué perspectivas, cómo ven que viene este año en cuanto a, bueno, la cantidad de gente que va a comprar libros? A ver, si creen que van a vender más, igual o menos que el año pasado. Yo creo que vamos a vender un poco el año pasado. Un poco, peraqui, justo estamos con el audio medio complicado. Reiteranos eso, por favor. Tengo idea que vamos a vender más que el año pasado, porque venimos aumentando un poquito las ventas estos meses, un poquito más, pero yo creo que se debe reflejar estos dos meses anteriores en este también. Así que vamos a vender más, seguramente. Bien. Seguramente. Ahí yo vi que tenían unos cuantos libros. Nosotros estamos haciendo un Zoom, pero la gente está escuchando en la radio, así que contanos, anda contándonos algunos de los libros que tienen ahí ustedes. Bueno, obviamente para el Día del Niño. Libros, juguetes, cuéntenos un poquito. Bueno, ya. Tengo acá, hablando de libros juguetes, un libro que es de goma, para los más chiquititos, para los bebés. Entonces, es una colección que ya teníamos, pero ahora se ha ido renovando, han ido renovando los títulos y los muñequitos. Llegaron en estos días uno que tiene un osito polar, ahí lo estoy mostrando, es precioso, es un muñequito que chupa agua y después la tira. Si uno la mete en la bañadera, está precioso. Lindo para tirarle agua en el ojo del nene. Bien, bien. Sí. No, porque yo soy de hacer esas maldades, sí. Perdón, y el libro, el libro es para la bañera, porque es un libro de nylon, de vinilo, ¿de qué es? Sí, de goma, es de goma. De goma. Es de goma. O sea, se puede bañar el nene con el libro y juega, va jugando y bueno, y el papá le tira al ojo el agua con el osito. O en la oreja. ¿Cómo? O en la oreja, también. También. También, no lo había pensado, me diste una buena idea. Igual los tuyos están un poco grandes, Claudio, para bañarlos ya. Sabés cómo me sacan, ¿no? Sabés cómo me sacan, a los tiros me sacan a mí. O agarrá con meterle alguna gotita que le quede en la oreja, después lo complica. Ah, no, pero le ponemos ahí después alcohol boricado. Ah, perfecto, listo. Tenemos el alcohol boricado listo. La solución también. Bueno, hay otro de un hipopótamo, llegó un tiburoncito también, volvió Nemo, que estaba faltando, así que son, la verdad que son una belleza de libros. Nemo, el pescadito, ese es mi preferido, ¿lo tenés? Lo tengo allá, lo tengo colgadito a Nemo, yo lo traje a tal. Guardame a Nemo, que es mi preferido, por ahí lo voy a incorporar también para mis sesiones de jacuzzi. Bueno, ¿qué más tenés? Otro libro que es, expreso mis emociones con Lobo. Lobo es un personaje que tiene una colección, ya editorial Catapunta, que también trabajamos, ahí los niños trabajan con las emociones, que es lo que se está ahora usando mucho y poniendo en práctica. Y este es como un diario, como un diario íntimo, como un diario donde los chicos tienen que trabajar con las emociones. Siempre acompañado de un adulto, por supuesto. Es una vez. Qué bueno, ¿eh? Qué lindo esto que planteabas vos, y es cierto, ¿no? Cómo se está usando que los chicos ya desde chicos empiezan a reconocer y, bueno, después de reconocerlas, a manejar las emociones. ¿Y cuánto material hay para esto, para los chicos? Mucho, hay mucho. Las editoriales, la verdad, que se han puesto a trabajar fuerte con esto y, la verdad, que está funcionando bien y hace bien, hace bien. Y también es un espacio para que el padre y el niño se encuentren ahí y, bueno, puedan reforzar esto, ¿cierto? Así que, bueno, está bueno. Bien, las editoriales se han puesto las pilas con este tipo de material, digamos. ¿Ha habido un cambio de perfil en cuanto a lo que proponen las editoriales últimamente, en los últimos años, por ejemplo? Sí, en realidad, las editoriales van, como todo, lo que se está vendiendo en mercado, empiezan a hacer material sobre ello. Yo creo que igual, dentro de lo que es emociones, está dejado el tema de, por ahí los chicos que tienen 9, 10 años, a partir de 9, 10 años, que cuando ellos eran chicos esto no se trataba y ahora se ha destinado mucho a lo que es el sector de primera infancia y este sector como que ha quedado delegado en este sentido. Pero sí, a ver, las editoriales se van adaptando a lo que se vende, como, creo, como cualquier empresa. Sí, sí, como cualquier cuestión. Ludmila, una recomendación tuya. Ahí sé que Fabiana tenía todo, pero te tiramos a vos el fardo. Una recomendación tuya. Gracias. Que la gente diga, vengo a buscar la recomendación de Ludmila. Dale, te recomiendo la colección Timoteo, que también la tenía Fabi acá. Timoteo, Timoteo. Timoteo. Timoteo que puede ser como cualquier nene en la casa, tenemos que va a la casa de sus abuelos, que va a la escuela. Viene uno de las elecciones puntualmente. Son hojas, como viene en algún momento, dijo Rodolfo, son hojas aptas para esta época, porque están laminadas, se pueden limpiar, se pueden hinchinizar. Y al final de cada uno de estos libros, todos traen un juego distinto. Bueno, se abre, se lleva la última hoja. En este caso, memotest de emociones para jugar en familia. Memotest de emociones, está bueno eso. Exacto. Tenemos otro que viene para reconocer los primeros números. Vienen varios. Todos tienen un juego distinto. Y todos son recortables. Bien, son distintas opciones que hay, evidentemente muy interesantes. ¿Cómo viene el acompañamiento por parte de los bancos para las ventas del día del niño? Esto va a lo comercial, apuntando a que en otras oportunidades ha habido promociones. ¿Qué se prevé para este año en particular? Bien, lo que es en librerías, en general por el margen que se maneja respecto entre editorial y librería, a veces es muy difícil conseguir promociones que sean realistas con los bancos por el tema del porcentaje que pone el comercio. Todos los años, hace varios años ya, que acompaña Banco Provincia, hace un acuerdo con Fundación El Libro en Buenos Aires, bueno, y este año no ha sido la excepción, y el 14 y 15 de agosto va a haber promoción con Banco Provincia. Mañana y pasado. Exactamente. 30% de reintegro que hace el banco y hasta 3 cuotas sin interés, solo con tarjetas de crédito. Bien. No débito, solamente tarjetas de crédito. Solamente tarjetas de crédito, visa o máster de Banco Provincia. Perfecto. Y bueno, durante el mes de agosto, como ya lo habíamos dicho, comprando con cualquier tarjeta visa o máster card de cualquier banco, hay 3 cuotas sin interés. Bien. Chicas, estamos con Ludmila Kigan, con Fabiana Castaño. Ya para ir cerrando, recomendaciones, que me imagino las recomendaciones que ustedes van a dar, van a servir para cualquier comercio que venda productos relacionados con el Día del Niño, en cuanto a concurrencia al establecimiento, protocolos a tener en cuenta, a ver, las consultas anticipadas a través de las redes, consejos que puedan dar, digo, para la librería y que creo que van a servir para cualquier rubro relacionado con los chicos. Bueno, en realidad nosotros tenemos, no sé si una ventaja, pero bueno, nosotros toda la vida, desde que abrimos, trabajamos horario corrido, como ya saben. Entonces el horario para venir a seleccionar libros es amplio. Nosotros estamos abiertos de 8 de la mañana a 20, de corrido. Por ahí sí, expandir el horario como para que la gente no se amontone en pocas horas. El tema de tener a alguien en la puerta, que vamos a tener este fin de semana, sobre todo para delimitar la cantidad de gente que entra al local. Consultas, contestamos por todos los medios y a cualquier hora, no tenemos mucho problema con eso, y reservamos y se los envolvemos ya para regalo para que los retiren. Nada, tengo hasta el WhatsApp en casa, llego a la noche, estoy comiendo y contesto, no tengo problema, pero consulten antes de venir, porque por ahí vienen buscando un libro en específico y no está, pero le podemos recomendar otra cosa, les mandamos fotos, videos, lo que quieran, digamos. Pero sí, la consulta previa, y si es algo medio decidido, tratar de reservarlo previamente, nosotros ya lo dejamos envuelto y en realidad en el local, entras, pedís el producto, pagás y te vas. No llevaría más de 5 minutos. Bien. Dos preguntas que han llegado por acá, una de las cuales respondió recién Ludmila. ¿El tema del horario, preguntaban, y también el número de WhatsApp, si lo podemos reiterar? Bien. El horario nuestro es de lunes a viernes, estamos de 8 de la mañana a 20, y los ahorros estamos de 8 a 13 y de 17 a 20. Y el número de WhatsApp nuestro es 2494-545-048. Perfecto, ahora lo vamos a reiterar nosotros. Ludmila, bueno, gracias, sería la niña de ahí, no, no todas son niñas, así que muy feliz día para el domingo. Fabiana, un beso grande y un saludo a Alicia que anda por ahí, la veíamos pasar por atrás, por ahí, acomodando libros. Y atendiendo a full. Se hace la que está ocupada. Se está trabajando por mí. Siempre. Bueno, chicas, muchas gracias. Feliz Día del Niño, y bueno, que tengan buenas ventas, y después a lo mejor la semana que viene nos volvemos a encontrar para hacer una evaluación de estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Bien. Ludmila Kigan, Fabiara Castaño, y también andaba por ahí atrás nuestra amiga Alicia Laco, que por lo menos saludó, che. Exacto. Por lo menos saludó. Che, es importante. Sí, más vale. Reiteramos el teléfono, como lo prometimos. El WhatsApp, 2494-54548, Alfa Librería, siempre en Pinto 730.